Gracias. Gracias. Hi Andy, Shadab ji, Hello Romi, 1,2,3, Hello Vipin Kumar ji, Thank you so much, Thanks for your compliment. Thank you Romi, How are you? I am good, I am the Shadab ji, How are you? I am perfect, fine. I am the Shadab ji, I am the Shadab ji, I am the Shadab ji. Why are you not joining only Sam? I am the Shadab ji. I am the Shadab ji, I am the Shadab ji, I am the Shadab ji. I am the Shadab ji, I am the Shadab ji, I am the Shadab ji. Thank you. Hi Deepak, Mehto. I am the Shadab ji, I am the Shadab ji. I am the Shadab ji, I am the Shadab ji, I am the Shadab ji. ¿Qué tal de mío? ¿Qué tal de mío? Usted está en los grupos. El canal de su justicia. y es muy peligroso y un plan de murder. Yo tengo tres heroes. Tengo cuatro hombres. Yo tengo cuatro heros. Yo también soy un murder. Yo también soy heroine y villain. Yo soy heroine y villain. El episodio de nuevo es muy bueno. Por eso, el viewer no ha llegado. Por eso, en la OTT plataforma. Se ha discutido en la OTT plataforma. Porque me parece que en la OTT plataforma. Porque me parece que en Mumbai. Me parece que en la OTT plataforma. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que en la OTT plataforma. Mi mujer vive en la OTT plataforma. Y luego, los jóvenes se ven los cuatro. Los jóvenes de nuevo. Los niños se ven las que no saben. Los jóvenes de nuevo. Por eso, me siento. Mi mujer, a mi mujer. Los jóvenes de nuevo. el las las lo es es me 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 es un poco de dos y 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 entonces en el próximo episodio esta muy grande y decir a mí me ayudó con yo si la palabra en mi jim para ir a pensar que no salga y ahora porque mi 40 días tiene que tener un tiempo para ir a la y después de mi beijar 15 cuando mi pases en mi bien 2.5 años ahora voy a dejar la gym y voy a mi bien y me harás que de momento en el día que no 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 que 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 y y y y y y y y y suisse de la vida bien de jugar bien déjure dears dears en quieres y 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 un saludo y 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 did you know you can make videos available with your fans can I discuss my idea with you uh not with me uh you discuss all of idea with my manager en Instagram se ha dicho que el video es muy bueno es muy bueno en Bajpuri en Khisari Lalo y a mi gran fan ¿Qué es Kisari Lalo mi heredad? ¿Qué es Heroine Warpuny? ¿Apnei promise que me ha prometido que me ha upload en T-shirt no me parece pero no me ha fan yo 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 Baja Manoj 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 Ayy, Monah Manoj 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 Insta id Juhi Sharma 3771 Namaste Hahahaha I think you are playing solo Hmm Your thinking is good T-shirt T-shirt Monah Juhi Moto Juhi Moto Juhi Juhi Moto Juhi 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 ¡Betid Ayala, kabhí a ña por Saya ajar carajas Saya ajar carajas Saya ajar carajas Saya ajar carajas Kuc bhe Are you garibe? Yes Behojt garibe O排 Behojt zaydhah Gher dhekite Gher neney dekho raha Aparo Hawelio dekho raha Nesib accha Ay, joh Aparo, yo I can only talk about Joke of the day Darcy Kya joke of the day ya yo 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 sí 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 en la vida ya 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 You I Can You Here Here There Maybe If I I How I iso video bala back bala back y 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 no 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 ¿Qué es lo que hay en la vida? y 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 ¿Puedo decir algo sobre mi corazón? que es que que y 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 ¿Qué es lo que se le da? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!